Desde pequeñita Tiburcia siempre quiso honrar a su padre, uno de los mejores chefs de sushi del mundo, pero es muy exigente. ¿Los peces renacidos? ¿What? En fin, su hija nunca está a la altura de sus expectativas. Humillada y dolida, debe escapar para tener trabajos menores y nunca ser la chef que siempre soñó. Pero su destino nunca quiso apartarla del sushi, ya que acabó trabajando de camarera en una de las casas más prestigiosas del Japón. Pero allí no encontrará la paz ni la tranquilidad que busca, ya que en una reunión de negocios alguien intentará vengarse utilizando un suero que forma zombies-sushis-asesinos. Toda esperanza estará en nuestra amiga y las pocas enseñanzas que se llevó de su padre. Porque hoy, desde 2012, llega al canal random de Atsushi, el sushi asesino. Hola amigos del canal random y bienvenidos a una nueva sección de películas horribles. Hoy viajamos a Japón con una película de Noboru Iguchi, creo que lo he dicho bien, especialista y famoso en la creación de un nuevo género cinematográfico. Está el terror, está la ciencia ficción, pues este hombre ha creado el género cringe. Sí amigos, como lo oís. Pero bueno, hay que probar de todo en esta vida. Por cierto, ya hicimos un vídeo de este director en los primeros vídeos del canal. Por aquí arriba saldrá un vídeo viejuno. Recordad que los viernes por la noche en nuestro canal de streamings vemos pelis cutres de estas. Sois libres de uniros. No me enrollo más. Deeeeeeentro vídeo. La pobre Tiburcia se come constantemente el abuso de sus compañeras, las cuales pretenden endiñarle todo el trabajo. No tiene gracia. Sí amigos, este es el nivel, un humor apto para niños de cuatro años aproximadamente. Ahora conoceremos a los dueños del local. O el jardinero, el mutenrosi de turno. Esto no es nada siniestro. También tendremos a unos turistas perdidos que cuando ven a un mendigo random comiendo sushi de la basura, no tienen mejor idea que darle de hostias. No sé por qué. Pero aquí no hemos venido a entender nada, ni de trama ni de calamares que asoman de bolsillos. La pareja se mete en un almacén para darle la castaña y entonces... Es la hora de morir. Un poco. Ala, muerta. Entonces el mendigo tira el calamar que le atraviesa la almendra y... Ala, todos muertos. Total, que llegan unos ejecutivos de una farmacéutica listos para el gran banquete, lo cual trae de cabeza a nuestra amiga. Mientras tanto tendremos subtramas, como la de la dueña que está liada con el cocinero. Miedo me da a preguntar. Entonces los nota, sacan un huevito, se lo bebe crudo y... ¡No! 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 ¡Pero qué mierda os pasa en la cabeza! ¡Esto es absolutamente horrible! Si os está gustando este vídeo y queréis apoyar al canal, dadle al botón de gracias, hombre, y dejándose una propinilla que se agradece un montón. ¡Muchas gracias! Bueno, tras los momentos de perturbados mentales, comienza el banquete de los ejecutivos. Que, bueno, es media hora de verles tragar sushi, ¿sabes? Que tampoco difiere mucho de lo del huevo de antes, pero bueno. No tenéis ni puta idea de comer sushi, tal y cual, y la cosa termina como el rosario de la aurora. Con todo el mundo dándose de guantazos contra la pobre Tiburcia, que es una crack dando tollinas, ya que en algún momento dijeron que la habilidad de hacer sushi era equivalente a la habilidad en artes marciales. Bueno, yo supongo que en su cabeza esto tendría sentido. Bueno, al parecer uno de los ejecutivos se pone del lado de la muchacha. Y la cosa evidentemente no termina bien, surgen los apuñalamientos variados. Pero entonces el mendigo random surge de la nada. ¡Vamos a morir! ¡Vamos a morir! Por lo visto es un antiguo empleado de la empresa, que como lo echaron, pues ahora busca vengarse. ¿Y cómo lo hace? Pues con... ¡Sí, potingues verdes! Porque como ya sabéis, en todas las pelis cutres siempre hay potingues verdes. Es el color del cutrerío. El calamar cae en la bandeja de estos dos idiotas, que lo ven ahí y se la pela. Vamos, anda que se distingue poco. Así que el bicho impregna la comida con basura, por supuesto de color verde. Y en una escena un poco... incómoda de ver, él nota que se empieza a echar sangre por la boca. ¡Pero le da exactamente igual! Y entonces susis voladores comienzan a cortarle trocitos. Tienen dientes y todo, ¿eh? En fin, el calvo a la porra. El otro logra escapar, aunque seguido de cerca por los susis voladores. Y en la huida se cruza con la loca del cuchillo, la cual muy plácidamente ofrece la lengua para que se la muerdan. El pollo este, a pesar de que la chica está muriendo, pues solo piensa en tocar tetica. Pero llegan muchos más bichines y... Ala, muerta. Ha tenido que ser el cepito me del horror. El mendigo empieza a mutar y el dueño del restaurante sale por patas. Y el cringe le acompañará. Entonces con un CGI de plástico top 8, el calamar le atraviesa la cara y el papanatas... muere. Mientras tanto, los susis asesinos no dejan de reproducirse. Aunque no todos son malos. Ya que el sushi de huevo no tiene instintos asesinos. Debe ser que le faltan... Huevos. En fin, que como no hemos tenido suficiente Japón por hoy, pues toma dos tazas. Porque llega el momento de comer sobre las corderas. Y os meto una duda que siempre he tenido. ¿Exactamente cuál es la gracia de esto? No entenderé nunca Japón. Total, que los susis empiezan a comerse a las muchachas, las cuales no hacen absolutamente nada por defenderse. Dar manotazos se ve que no es una opción. Y entonces todo se descontrola. Los muñequitos se lanzan sin piedad contra toda la gente de la compañía que empiezan a caer como chinches. Este se corta la nariz él solo, a este le meten 5000 cortes... Y esta muere atragantada. Bueno, 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 un desastre. Menos mal que tienen una pistola. ¡Dadme un Oscar! El jefe de la empresa se encuentra con el mendigo. Pero entonces su mano derecha lo traiciona y lo deja ahí atado. El mendigo empieza a mutar y se convierte en... El hombre atún. Padre mía, por favor, pero... Pero qué mierda es esta. No entiendo nada. Y a pesar de que el amigo se esconde en una piscina... ¡Ah, la porra! Cuando solo quedan vivos estos, surgen nuevos problemas. Y por si fuera poco, algunos supervivientes empiezan a portarse de forma extraña. ¡Sí, amigos! ¡Se convierten en zombies de los de toda la vida! Las actuaciones son... algo exquisito aquí. Esta señora muere devorada. No puedo poner la escena completa, pero vamos, muy goretodo. Este aperitivo, por algún motivo, tiene un lanzallamas dentro y el soplagaitas este muere entre gritos de dolor. Solo llegan unos pocos hasta el almacén. Pero la infección arroz zombie continúa. Y este cantamañanas se deja comer por su difunta esposa. ¡Hala, por idiota! Pero no os preocupéis porque el guionista tiene un Deus Ex Machina escondido. Pero bueno, que el hombre atún entra en escena. Y quiere a la mano derecha de la empresa que está por ahí zampando para completar su venganza. Entonces Tiburcia y el jardinero se ponen a... a crear, como unos nunchaku sushi, con lo que demuestra que es una crack una vez más. Y gracias a ellos es capaz de despacharse al ejército zombie en unos segunditos. ¡Hala, todos muertos! El notas este es Jane Mooney a todo. ¡Pobale! Mira, yo no entiendo nada, pero vamos con la batalla final. Que bueno, pues una escena normalita. Armas de goma, movimientos de pesca hino, invocaciones... ¡Tiene cañones y todo, eh! Esto es espectacular. ¡Drogas! Y cuando todo parece perdido, el sushi bueno aparece al rescate. Aquí hubo demasiado polvo mágico, creo yo. ¡Ojo, ojo, ojo! Que la mano derecha interviene. Pero como había comido ramen infectado, pues la cara se le hincha... ¡Y EXPLOTA! Ya solo queda en Tiburcia y el atún dándose guantazos. Bueno, y el jardinero que sigue cocinando a su manera. Pero el pequeñajo es capaz de empujar al grandote y de alguna manera de encadenarlos. Y de una super patada voladora logra tirarlo al cielo, donde el malo... ¡EXPLOTA! ¡Oh, Dios mío! El sushi de huevo ha muerto, pobrecito, tal y cual... ¡Venga, dame para probar el que has hecho ahora, que tengo hambre! ¡Que ya podías haberme ayudado en la pelea, eh! ¡Hijo Putin! ¡Aquí cocinando mientras yo me doy de hostias! La película entonces termina con la muchacha volviendo a la casa de su padre, para demostrarle que se ha convertido en la mejor chef de sushi del mundo. Y con unas tomas falsas termina Death Sushi, una película con un humor demasiado infantil a mi gusto. Pero claro, luego es muy sangrienta y muy escatológica, entonces no sé muy bien cómo clasificarla. No la recomiendo especialmente, aunque bueno, a la gente del chat de los viernes le gustó. Así que todo depende de vuestra tolerancia al cringe, supongo. En fin, ¡nada más! ¡Nos vemos! ¡Fin! Recuerda, si te ha gustado el vídeo, dale al like, suscríbete si aún no lo has hecho y activa la campana para que te lleguen notificaciones de nuestros vídeos.